Tengo la certeza, algo está pasando, pierdo la cabeza En este agujero, borrando los minutos, solo y sin remedio Sé perfectamente, luchar contra mis miedos me hará mucho más fuerte Siento que la vida me lleva a la deriva y me rompo los cojones buscando una salida Ya ni me conozco, gordura me rehúye, el amor me sabe a poco Cuando estamos solos, sus besos me sostienen, su olor me vuelve loco Cuando estoy con ella, cruzamos la frontera buscando primaveras Cuando me desvelo, oigo el minutero, despierto de mi sueño y vuelvo al agujero Dentro de un reloj de arena, he empezado a construir Un desierto de cimeras que me arrastra hacia la niebla Por no estar cerca de ti Un desierto de cimeras que me arrastra hacia la niebla He sobrevivido, rompiendo las cadenas, venciendo este castigo Salgo pa' buscarte, pidiendo a las estrellas que alumbren mi camino Largo es el sendero, pa' estar entre tu pecho, enredarme entre tu pelo Arden las miradas sin decirnos nada, ganas la batalla, sobran las palabras Dentro de un reloj de arena, he empezado a construir Un desierto de cimeras que me arrastra hacia la niebla Por no estar cerca de ti Ahora que estás a mi vera, he empezado a comprender Que te da toda la mierda Que quiero tenerte cerca, desfrazando primaveras Y contigo amanecer, mil veces amanecer ¡Gracias! ¡Gracias!